hola bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo sucede que a veces algunas personas cuando nos hacemos ropa la línea del hombro se nos desplaza ligeramente hacia atrás o hacia adelante pues hoy lo que os voy a enseñar es cómo solucionar este tipo de problemas y es que no siempre un patrón con las proporciones que nosotros hacemos en el patrón base le vale a todo el mundo cada uno tiene diferentes tipos de cuerpo y es posible que algunas de las proporciones haya que corregirlas una vez que hemos hecho el patrón y uno de los problemas más frecuentes que suele suceder es el problema de la línea del hombro que aquí viene definido por las costuras de esta camiseta que me cubre a mí el maniquí esta sería mi línea de hombro del patrón pero sucede que hay personas que por la forma que tienen en la espalda o en el pecho esta línea se les desplaza ligeramente generalmente suele ser hacia atrás pero también puede suceder que esta línea se nos echa hacia adelante y cómo solucionamos ese problema pues ahora os lo enseñaré para ello tenemos que tener terminado ya nuestro patrón yo voy a partir ahora de un patrón base pero realmente cuando vosotros vayáis a trabajar de esto pues tenéis que tenerle dada la forma al patrón podéis trazarle la línea del escote podéis haberle dado la forma al patrón de lo que queráis y en el último momento ya cuando lo vayáis a recortar solucionar este problema que se hace de esta manera yo aquí tengo el delantero y aquí tengo la espalda bueno pues para que no se equivoquéis nunca lo que vamos a hacer va a ser esto como cuando vamos a montar la prenda lo unimos por el hombro pues vamos a hacer como si lo estuviéramos cosiendo vamos a poner hombro con hombro asegurándome de que el cuello está correctamente aquí está el cuello y aquí está la sisa si lo ponéis así es evidente que está mal porque coincide cuello con sisa y si sacó un cuello así no hay que ponerlo hay que ponerlo correctamente y correctamente es en esta posición bueno pues ahora vais a coger un trocito de celo y lo vais a pegar completamente y una vez que lo tengáis pegado vamos a trabajar la línea por la que lo habéis pegado que yo voy a marcar aquí con lápiz esta es la línea natural del hombro os lo voy a explicar aquí para que lo entendáis esta es la línea el centro de mi hombro donde debería estar en mi cuerpo y este es el centro del patrón cuando tenemos este problema que el centro del patrón que las prendas se nos echan así hacia atrás que sucede que nosotros tenemos aquí la costura y debería estar aquí delante eso que quiere decir que esta línea de aquí que es mi línea del hombro la de verdad tendría que estar aquí y no aquí bueno pues eso es lo que vamos a hacer veis donde me ha quedado la marquita que he hecho antes sobre el maniquí bueno pues eso es lo que vamos a hacer cogemos una regla y más o menos vamos a venirnos para acá un par de centímetros y lo hacemos trazando una línea paralela a la línea del hombro es decir esto la línea tiene que ser paralela no hagáis así ni así nada la línea nueva torcida tiene que ser una línea completamente paralela porque si la ponemos torcida si la hacemos así lo que estamos haciendo es retorcer el hombro y eso no nos interesa nos interesa simplemente mover la línea del hombro y la línea de hombro se desplaza así en línea recta y ya lo tendríamos terminado sería tan sencillo como recortarlo y así nos quedaría este sería mi nuevo delantero y este sería mi nueva espalda con este trocito incorporado que corresponde a la pieza delantera esta parte de aquí si nos hace alguna esquina o alguna cosa rara pues cogemos un papelito se lo pegamos y lo redondeamos tranquilamente con un lápiz para que nos quede una línea de patrón bonita y en este lado también digo lo mismo sea un pequeño escalón bueno pues se soluciona afinando un poquito estas líneas en el caso de que nos sucediera la contra es decir que la línea del hombro se me eche hacia adelante en lugar de hacia atrás bueno pues esta línea sería la original pues tendríamos que marcharnos aquí y hacer lo mismo una línea paralela a esta de aquí pero este caso no es muy habitual lo normal es que se nos desplace hacia el otro lado entonces sería el primer ejemplo que os he mostrado este es un problema que no le sucede a todo el mundo y yo he puesto aquí un ejemplo de dos centímetros pero no tiene por qué ser dos centímetros es una cosa que iremos comprobando en nosotros mismos con nuestros cuerpos a medida que vayamos trabajando en el primer patrón pues lo más normal es que no estemos pendiente de estos detalles pero ya cuando llevemos hechos varios patrones nuestros y notemos que tenemos ese problema tendremos que medir tal y como yo os he enseñado sobre el maniquí que habéis visto claramente cuál es la línea del hombro y donde se me quedaba a mí el patrón bueno pues lo medís ahí tranquilamente y oye pues puede ser un centímetro o dos centímetros o a lo mejor un poco más eso va a depender de cada uno aunque bueno yo creo que dos centímetros dos y medio sería más o menos lo máximo que habría que desplazar el hombro en un patrón en el caso de que un patrón tenga varias piezas como por ejemplo que tenga un costadillo o una pinza en el hombro que lo voy a dejar en un momento por ejemplo tener en cuenta que éste van a ser dos piezas pues porque tiene un costadillo que va al hombro o porque tiene una pinza o lo que sea y en la espalda pues también se lo vamos a poner bueno cuando haremos esto evidentemente si tenéis recortado todo en dos piezas o vais a hacer un lío que se puede hacer pero lo suyo es antes de separar estas piezas hacemos el truco que os he enseñado de mover el hombro vamos a tomar en cuenta que es este de aquí este era el hombro original y este es el ejemplo que se ha mostrado en primer lugar lo hacemos separamos delantero y espalda y después ya separamos independientemente cada una de las piezas y así nos quedaría el hombro corregido tal y como os he enseñado y bueno con esto ya estaría el vídeo por esta semana como veréis ha sido muy facilito es una solución muy sencilla a la hora de corregir estos problemas así que bueno espero que si tenéis este problema con vuestros patrones os haya solventado todas vuestras dudas y nada espero que os haya gustado si es así dadme un like suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana hasta luego